En la noche clara, vestida de estrellas En la noche clara, vestida de estrellas Suenan los tambores en la playa de Marbella Suenan los tambores en la playa de Marbella Allá va Maíza, yo me voy con ella Allá va Maíza, yo me voy con ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella Allá va Maíza, yo me voy con ella Allá va Maíza, yo me voy con ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella